¿Se han vuelto a 155? ¿Sigue siendo tu peso ideal hasta el momento? Yo tenía pensado pelear un campeonato en la 154, se dio esta pelea, Mirkan quería la oportunidad de pelear el título mediano, entonces por eso es que se dio en 155, porque para poder pelearlo tiene que ser en el margen de peso mediano, entonces a mí me hubiera encantado pelear una pelea de título mundial en peso de Supervuelta. Dice Oscar que tiene proyectado una venta de un millón de pay-per-views para esta pelea, ¿sientes que ahora tú tienes esa presión de ser el boxeador que venda peleas al mercado? No, yo no siento presión, yo me preparo bien, hago mi trabajo, cada quien hace su trabajo, y creo que la gente es la que le gusta ver mis peleas, yo no vendo mis peleas estando peleándome o diciendo cosas, me gusta venderlas por el peleador que soy, por como entreno, por mi disciplina y creo que eso es lo importante. Nueva York lo está viendo como una futura serie para tus peleas, ¿te atrae Nueva York? No, claro que sí, me encantaría pelear en una ciudad que ha tenido grandes peleas también, me encantaría poder ir a pelear para allá. Canelo, sabemos que vas a abrir esta nueva arena, ¿cómo te sientes? No, me siento muy contento, me siento agradecido con Dios de poderme dar otra oportunidad de seguir haciendo historia en mi carrera, ser el primer peleador que inaugure esa arena, pues me siento contento. Sabemos que tienes una buena amistad con Key del Castillo, ¿vas a invitarla para esta pelea, para que vas a abrir este lugar? No, mira, yo creo que a las peleas puede ir cualquiera, ¿no? Y pueden ir toda la gente de todo tipo, ella también puede ir si... Todo el mundo está invitado. Pero sabemos que tienes una buena amistad, como amiga. No, mira, yo creo que ella tiene sus cosas, yo las mías y siempre estamos ahí. Está bien. Gracias. So, there you have it, another great video for ES News. For esnewsreporting.com, I'm Elie Secback, reporting, and you can follow me on Twitter, at Secback, and you can follow me on Instagram, at Elie Secback. ¡Suscríbete al canal!